la jump festa nos revela nueva información acerca de el aniversario del séptimo aniversario así que vamos a ver todos los regalos que nos van a dar para venir a ser menos un nuevo vídeo de yugio dueling primero que nada lo que ven en pantalla las tres cartas que nos van a estar dando como habíamos predicho en filtraciones pasadas las espadas de luz reveladora van a ser la nueva carta me imagino que limitada a uno así como lo fue renace el monstruo y mirror force en su momento pero aparte de eso nos van a estar regalando tres copias del blue eyes que ven en pantalla que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que se ve un poco feo pero bueno es el equivalente al red ice que nos dieron en la campaña del siendo el lista legendario creo que fue en la última campaña no recuerdo por qué fue a no fue por la goja roja es cierto pero sí es el equivalente a ese lo raro es que no nos van a dar el blue ice de roja así como nos dieron el red ice de roja junto con el red ice equivalente a este blue ice no esta vez nos van a dar el escudo y espada entonces no sé por qué lo hizo conami así yo siendo conami o sea si no quisiera dar el blue ice en rush duel lo que hubiera hecho es conservar este blue ice para cuando diera el otro blue ice de roja pero bueno no es como que se acaben los artes alternativos de blue ice va todavía tiene varios por ahí entonces no hay ningún problema lo que sí hay que hablar es de escudo y espada muchos van a decir porque es una carta leyenda si no es tan guau digo sé que rojo del es diferente pero pues no sea tan guau no pero si en rojo duel muchas veces los monstruos tienen ataques decentes pero defensas muy bajas es muy difícil que un monstruo tenga una defensa decente digo si es que tiene una ataque alto la mayoría de veces nada más tiene una sola cosa y por lo tanto hacer escudo espada es muy bueno por eso es que es carta leyenda con eso te vas a poder quitar a muchos monstruos de hecho los monstruos más importantes como por ejemplo el dragias nada más tienen 1500 de ataque digo defensa perdón entonces con eso ya podrás pasarlo por encima con cualquier monstruo te podrás estrellar contra él pues y cualquier monstruo sacrificio lo pasa por encima entonces y aunque no lo parezca si es una buena carta para rojo vale y en cuanto a las espadas regresando al tema principal la verdad es que sabemos que no es tan guau se queda en el campo por tres turnos y mientras tanto tu oponente no puede atacar pero pues con un tifón se lo quita con cualquier cosa se lo puede quitar no es la gran cosa pero como ya habíamos visto en filtraciones va a haber una nueva habilidad aquí es donde nos pasamos a lo siguiente empecemos por el lado derecho es donde vienen las imágenes de los yugis lo primero que dicen es que nos van a regalar mil gemas como siempre el tablero y las fundas del séptimo aniversario ticket de habilidad y que de personaje y también nuevas habilidades para ya mi yugi yugi moto y yugi moto de s o d y la habilidad es de espada de luz reveladora para los que se hayan perdido de ese vídeo de filtraciones con la habilidad básicamente se vuelve un robo del destino las espadas de la luz reveladora si la activamos y no tiene contadores luego luego podemos enviar al cementerio y robar una carta haciendo que las espadas sean un menos uno pero si ya ha pasado turnos y tiene contadores puedes también quitarla para hacer un robo del destino para sacar cualquier carta que tú quieras de tu deck convirtiéndola ahora sí en una buena carta digo de todas maneras se la pueden quitar luego luego se la activas te hacen tifón y ya no puedes activar la habilidad pero bueno tienen que tener exactamente a la carta para poder contrarrestar eso así como dije ya se hace decente vale vámonos ahora sí a la parte izquierda la parte de morada lo primero son los tickets de ensueño brillantes tanto ur como sr como siempre una copia de cada uno luego tenemos los tickets normales tickets su y luego tenemos los sobres esto desgraciadamente no son urs garantizadas para la siguiente caja de rush no con simplemente sobres de parmeos cartas de farmeos que puedes sacar cuando quieras entonces no son una gran cosa pero bueno ya con eso la gente sabe que no tienen que farmear nunca se ven porque pues literalmente no están regalando a cada rato estos sobrecitos pero todo esto es lo que esperábamos lo único que realmente no esperábamos es lo de hasta abajo hasta abajo no están mencionando que nos van a estar regalando una estructura en la parte verde en el cuadrito verde y también nos dice el nombre de la estructura que es de strongest ace breaker el es breaker más poderoso y bueno ya haciendo un poco de investigación por desgracia esto no es de speed duel si no es de rush duel digo tiene sentido porque el aniversario es también para rush no pero bueno aún no pierdo mis esperanzas que también hay una estructura para speed pero por lo pronto la única que está confirmada es la de rush y bueno por el nombre está más que claro que el monstruo insignia de dicha estructura va a ser el ultimate black mech ace breaker un monstruo muy bueno la verdad es un monstruo de luz 2500 ataque 1600 de defensa como dije si me tiene muy pocas defensas pero bueno su requerimiento es enviar dos monstruos desde la mano al cementerio y su efecto es destruir un monstruo boca arriba en el campo oponente esto nos va a ayudar muy bien para contrarrestar a los maximum ojo todavía no sabemos si van a salir los maximum o no pero yo creo que este nos da una muy buena indicación de que sí y como los máximos bueno los primeros máximos son inmunes a destrucciones por trampas nuestra staple del momento la ruina no nos va a servir de mucho así que la única forma de pasarlo por encima es con monstruos con mucho ataque los cuales hay muy pocos o cosas como esto simplemente es una forma de contrarrestar así que si le veo mucho sentido a que salgan los maximum y que salgan este wey también pero esto es el único que está confirmado como dije los maximum no están confirmados todavía y bueno este monstruo también va con las filtraciones pasadas que habíamos visto el cual era una habilidad para monstruos máquina e incluía a este monstruo que vemos en pantalla también la habilidad te restringe a que los únicos monstruos de 1400 o más de ataque en tu deck sean máquina o lanzadas de conjuros el anterior de 2500 era máquina y el requerimiento activarlo a partir del turno 2 en adelante revela un monstruo máquina con 2500 ataque o más desde la mano justamente lo que tiene el otro wey y regresa una carta desde la mano o campo al deck para añadir a este monstruo que vemos en pantalla desde el deck a la mano y bueno tú dirás a ese facilita la invocación de ese wey pues la verdad es que no pero si le va a permitir hacer un poco más de oteca porque requerimiento y tu parte tiene un monstruo de nivel 7 o mayor en el campo envía dos monstruos de atributo luz desde el campo al cementerio según yo él se puede enviar a sí mismo y aún así se va a activar el efecto no y bueno el efecto es con boca de modo especial un monstruo máquina desde la mano boca arriba al campo y éste gana mil de ataque hasta el final del turno obviamente pues lo de enviar dos monstruos para un monstruo de nivel 7 pues dices pues los hubiera sacrificado no digo es prácticamente lo mismo no es sí pero pues te da el busteo de mil entonces esa es la única diferencia que te va a permitir hacer un poco de otecas entonces inferimos que esta carta de ultimate black beast in eagle debería de venir dentro de la misma estructura no lo estoy poniendo regresa porque no podemos predecir que si va a ser ursr o incluso podría ser r no sabe pero pronto ya podemos decir que tenemos dos cartas para dicha estructura pero bueno gente esa es toda la información que tenemos por el momento de la john festa todavía queda otro directo pero en teoría es nada más enfocado al ocg entonces no sabemos si van a revelar algo más en teoría deberíamos tener un poco más de información como por ejemplo la estructura precisamente pero bueno en todo caso se los estaría informando el día de mañana por este vídeo eso será todo muchísimas gracias por haberlo visto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y